Cuando yo andaba muy lejos, muy tranquilo me paseaba Gastando mis buenos pesos, a mi nada me importaba Pero me llegó una carta que mi madre agonizaba Y me viste como pude, para ver si la alcanzaba Pidiéndole a Dios del cielo, que el camino se acortara Solo allí en las cuatro velas Que ella mero se apagaba Madrecita, yo te pido que perdones mis errores De rodillas a tu cumba, te traigo estas blancas flores Tú que estás allá en el cielo, mándame tus bendiciones Cuando yo tenía mi madre, cuánto orgullo me cargaba Nunca pensé que algún día, el destino me la quitara Ahora que me encuentro solo, en el mundo no soy nada Madrecita, yo te pido que perdones mis errores De rodillas a tu cumba, te traigo estas blancas flores Tú que estás allá en el cielo, mándame tus bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!